Cinco flores más parecidas a los animales que a las plantas. Las flores pueden definirse como esa creación de la naturaleza en la que el colorido y los aromas enriquecedores inundan los campos de nuestro planeta. Unas preciosas formaciones que siempre han generado cierta curiosidad entre los seres humanos. Orquídeas, rosas, claveles, margaritas. Existen flores de todo tipo, algunas incluso que pueden llegar a parecerse más a un animal que a una planta. Número 5. Orquídea dráculasimia. También conocida como la orquídea cara de mono, es originaria del sur-este de Ecuador. Esta flor que crece en los bosques tropicales de las tierras altas del país es una de los al menos 10.000 tipos de orquídeas que se encuentran en los trópicos. Sus flores de cola larga y color marrón rojizo tienen un par de ojos punteados que se parecen muchísimo a la cara de un mono capuchino. Además de su aspecto adorable, las orquídeas cara de mono también tienen una fragancia reconocible. Huelen a naranjas maduras cuando florecen. Estas flores pueden abrirse en cualquier época del año y crecen de forma orgánica a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Número 4. Orquídea paloma. La peristeria helata es una planta terrestre o epífita, de hojas carnosas originaria de Panamá, de donde es flor nacional y hay mayor cantidad conocida, y también encontrada en algunas áreas de Colombia y Ecuador. Es una especie espectacular, sus hojas y su tallo floral pueden alcanzar un metro o más. Las flores son coloridas, perfumadas y con un labio manchado de color púrpura. La flor se asemeja a una paloma en su nido, por lo que se le llama orquídea paloma. La belleza de esta orquídea está generando que se encuentre actualmente en peligro de extinción. Número 3. Orquídea pato volador. La caleana mayor, también llamada pato volador, es una pequeña orquídea que florece en el sur de Australia. Esta planta terrestre ofrece una flor notable muy bella, parecida a un pato en vuelo. Se la puede encontrar en bosques, en eucaliptos ribereños o pantanosos y también en los matorrales y abresales cerca de la costa. La planta suele crecer hasta los 50 centímetros y sus flores tienen de 15 a 20 milímetros. Debido a su pequeño tamaño, es una planta difícil de observar en su hábitat natural. Número 2. Orquídea abeja. La conocida como opris apífera tiene un tubérculo subterráneo globular y pequeño que sirve como una reserva de alimento. De este tubérculo sale el tallo floral erecto sencillo y sin ramificaciones. Esta especie de orquídea monoporial se distribuye desde el mediterráneo hasta el caucaso, especialmente localizada en terrenos húmedos y hierbasales, donde sobresale por su gran altura de casi 50 centímetros aunque normalmente son de 30 centímetros. Su labelo imita al abdomen de una abeja hembra. Esta planta es especializada en atraer abejas macho para que polinicen la flor. Número 1. Flor Cacatúa. Esta especie crece de manera natural en los países de Tailandia, Birmania y en diversas partes de la India. Es conocida de manera natural como una de las plantas con flores más bellas y extrañas de todo el mundo. Se trata de flores de color morado en tonos muy claros y en algunos casos se trata de un color rojo carmín. Todas las características de esa flor asten hacen que su aspecto sea similar a la de un pájaro que está a punto de tomar vuelo. Es por dichas características que las flores de esta especie son conocidas de manera peculiar en todo el mundo. El nombre del género impatíes que significa impaciencia hace referencia a que las vainas explotan al tocarlas cuando las semillas están maduras en su interior. Música 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 Gracias por ver el video.